Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean el tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si…? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores. individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos cincuenta años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Clinton Roberto López. Soy director de economía de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor del Centro Henry Kastik y miembro de la Montpelerant Society. En nombre del Centro Henry Kastik le doy la bienvenida a la conferencia ¿Cómo resurgir de la crisis? Llegar a un futuro con una sociedad. En esta ocasión tendremos una conferencia en la que se narra una alianza que fue vital para la Universidad Francisco Marroquín pudiera ser fundada hace cincuenta años. Nos referimos a la relación con la Montpelerant Society y su influencia en los fundadores de la UF. Para dar un poco de contexto, la misión de la UFM es muy clara y única en el mundo. Es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos, económicos y una sociedad de personas libres y responsables. Pero hay que preguntarse ¿Cómo los fundadores de la UFM conocieron las ideas que los hicieron crear una misión tan clara? ¿Cómo es la manera en que la UFM da vida a esa misión? ¿Por qué en la UFM enseñamos y defendimos las ideas de Hayek y Mises? ¿Y cuál es la relación de estos pensadores tanto con la UFM? ¿Quiénes alrededor del mundo promueven los valores liberales? ¿Qué es la Montpelerant Society? ¿Cuál es la relación entre la UFM y la sociedad? ¿Cuál es la relación de estas ideas y cómo ellas nos ayudan a resurgir de la crisis y llegar a un futuro con una sociedad libre? Para dar respuesta a ello tenemos a tres conferencistas que a su vez tienen relación con la UFM y son miembros de la Montpelerant Society. Martín Krauss, profesor visitante de la UFM, Ramón Parellada, pesonero de la UFM, Nicolai Wenzel, profesor de economía en Fayetteville University, y amigo de la UFM. Entre ellos tres contestarán las preguntas anteriormente planteadas y expondrán su experiencia en este cambio. Luego de una breve intervención de cada uno, habrá una sección de preguntas y respuestas, por lo que le pedimos al público conectado que si tiene alguna duda, por favor, hacerla en el espacio de comentarios de esta pública estable. Comenzamos con Nicolai Wenzel, él es profesor de economía de Fayetteville University, sus intereses son la economía política constitucional y la economía institucional, el amiguismo, la economía austriaca y la historia del pensamiento económico. Tiene una licenciatura en asuntos internacionales de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, y un doctorado en economía de la Universidad de George Mason. Ha sido profesor asociado de economía en Flagge College, profesor asistente, visitante de Florida Gulf Coast University, y presidente de Wallace Marion Remedy en economía de libre mercado en Hillsdale College. Nicolai, bienvenido, muchas gracias por tu participación. Gracias Clinton, es un placer estar aquí con ustedes y con tantos amigos de la familia de la Universidad Francisco Marroquín. Voy a empezar con mis disculpas porque ya hace unos meses que no he hablado español y regreso desde hace unos tres días nada más de unas conferencias en París, entonces se puede oír que he hablado francés hace algunos días y no español. Les pido mis disculpas. Para poder responder a esta pregunta, cómo llegar a un futuro con una sociedad libre, me encantaría en este momento hablar con ustedes del pasado, es decir, las raíces de la Montpel-Rand Society, la sociedad del Montpel-Rand. Todo esto empezó en el año más o menos 1920 con el debate sobre el cálculo económico inicialmente entre Mises y los marxistas y los filósofos del positivismo. Y Hayek fue muy influido por este debate. Empezó en los años 1920, 1930 a escribir sobre los ciclos económicos, las fundaciones de la teoría austriaca del ciclo económico. Pero también un poco después se interesó Hayek en el problema del conocimiento, el así llamado knowledge problem, que ustedes por estudiantes de la Universidad de Francisco Marroquín ya deben conocer. Hayek escribió dos artículos sobre esto en el 1937 y 45 y con este problema del conocimiento, Hayek estaba muy preocupado por la colectivización, el socialismo y el marxismo. En 1938 es un año importante porque ya saben ustedes que iba a suceder dos años después, un año después para los europeos. En París hubo una reunión llamada el Coloc Walter Lippmann por el periodista e intelectual público estadounidense, Walter Lippmann, que había escrito un libro sobre The Good Society, la buena sociedad, la sociedad libre. Este libro fue traducido en francés el año próximo, en 1938, y Hayek hace como 25 otros intelectuales, incluyendo nombres nombres que conocen ustedes, me imagino, Ludwig von Mises, Jacques Rueff, Wilhelm Röpke y Walter Lippmann, se reunieron en París para hablar del futuro de la sociedad libre. Había unas peleas, digamos, entre el minarquismo puro y una visión un poco más supraminimal de la sociedad, un poco más de intervencionismo del Estado, pero todo estaba en contra de las ideas de John Maynard Keynes y del marxismo. Hicieron en este momento, fundieron un así llamado Comité Internacional d'Études pour le Renouveau du Liberalisme, es decir, un comité internacional para un estudio sobre el renacimiento del liberalismo. La idea era establecer una sociedad internacional de intelectuales preocupados por el marxismo, por el fascismo y por el futuro de la sociedad libre, y empezar este vínculo internacional, cosa muy importante. Lamentablemente, después de 1938, tuvimos 1939 y la Segunda Guerra Mundial. No pudieron seguir con esta idea hasta casi como casi diez años después. En el 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, Hayek había escrito un libro muy importante para el siglo XX y XXI, muy importante para la Mont Pelerin Society y muy importante también para la Universidad de Francisco Marroquín. Y este libro se llama en inglés The Road to Serfdom, El Camino de la Servidumbre. Y este libro tenía varias raíces. Naturalmente, las preocupaciones de Hayek por la importancia del conocimiento, la importancia del mecanismo de precios adentro de una sociedad libre, de un mercado libre, y los problemas con el marxismo y el colectivismo y las decisiones centralizadas. Pero también Hayek estaba respondiendo a la famosa o infamosa, no sé, Beverage Report, escrita por Lord Beverage en Inglaterra. Y este ensayo era la fundación del estado de bienestar inglés después de la Segunda Guerra Mundial. Hayek en este momento tenía miedo de que las democracías occidentales, después de haber ganado la guerra contra el fascismo, iban a adoptar estas mismas mismas políticas públicas. No totalmente, es decir, sin la dictadura, sin el estado de policía, pero los mismos elementos del estado de bienestar y del control del estado sobre la economía. Y Hayek, naturalmente, había entendido que el control económico por el estado iba a decir, después de algunos años, también el control político. Si no han leído este libro, les invito a leerlo porque tiene muchas de las bases de estos problemas. Entonces, en el otoño de 1947, Hayek siguió con este programa del Colocco Waterloo Plan, inventando a 39 intelectuales a través del mundo, más que nada a Estados Unidos, pero también a Europa del Oeste. Y adentro de estos, de este grupo, había nombres ya conocidos como Hayek, y Mises, Karl Popper, Milton Friedman, Frank Knight, George Stigler y, para hablar de unos nombres que ya conocemos, Leonard Reed, F. A. Harper y Henry Hazlitt. Estamos bajo el patrocinamiento del Centro Henry Hazlitt ahora. Henry Hazlitt estaba en 1947 en esta reunión en la cual había más que nada economistas, pero también unos historiadores y filósofos. Este reino tuvo lugar en Suiza, arriba de la orilla este del lago de Ginebra, en el pueblito bastante pequeño. Tuve la suerte de visitarlo dos veces y subir también a este famoso Montpellier, que es una pequeña montaña, como 800 o 1.000 metros. Es un pueblito sobre el lago de Ginebra. Y el nombre del pueblo es importante porque iban a dar a esta nueva sociedad el nombre de Acton Tocqueville Society. Pero algunos se quejaron que estos dos eran aristócratas y católicos y que no podían dar este nombre a la sociedad. Y por eso tomaron el nombre del pueblito, la Montpellier Society. La meta de esta sociedad era hablar de la situación, del liberalismo, del futuro de la libertad y resistir a la intervención al marxismo y a las ideas de John Mayden Keynes. Pero esto no a través de la política ni de las políticas públicas, sino establecer un grupo de discusión, un grupo de intelectuales. La primera reunión, como se pueden imaginar, tuvo algunos problemas porque Milton Friedman, que no es un socialista, que es un gran amigo de la libertad, estaba hablando de políticas públicas y Ludwig von Mises se enojó, quito la reunión diciendo You're all a bunch of socialists. Se pueden imaginar, pero esta historia me parece importante porque tiene que ver con las discusiones que tienen lugar adentro de esta sociedad. Es una gran familia de amigos de la libertad. Hay algunos anarquistas, algunos minarquistas y algunos que proponen un papel un poco más desarrollado del Estado para el Estado, como Hayek y James Buchanan, pero todos amigos de la libertad. A través de los años, la sociedad tuvo ocho premios Nobel en economía, empezando con Hayek, pero también otros nombres que deben de conocer, como Milton Friedman, George Stigler y Gary Becker, Maurice Allais y Vernon Smith. También la sociedad tuvo una influencia muy importante sobre la red Atlas, Atlas Network, la antes llamada Atlas Economic Research Foundation y tuvo un papel muy importante esta sociedad sobre el desarrollo intelectual a favor de la libertad entre 1947 y el día de hoy. No voy a hablar más de la importancia de la sociedad porque mis colegas van a hablar de esto, pero les tengo que decir que para mí personalmente ha sido una fuente muy importante de ideas, una fuente muy importante de amigos. A veces, como se puede imaginar, me canso de luchar para la libertad porque hay tanta influencia del socialismo, del colectivismo, y cada vez que voy a una reunión de la sociedad de Montpellier me da energía, me da optimismo para el futuro. Es también una oportunidad para escuchar presentaciones muy importantes de los mejores, más grandes amigos de la libertad. Y también yo soy un socio, un fellow, research fellow, de un organismo en París que se llama el Instituto Molinari. Y tuve esta oportunidad a través de la sociedad de Montpellier. Tuve a través de los años la oportunidad de viajar a Guatemala para ver a mis amigos de la Casa de la Libertad en la Universidad Francisco Marroquín, pero también en Sidney, Australia, Estocolmo, Praga, Dallas, Gran Canaria, Miami, la semana próxima en Guatemala y al año próximo en Noruega. Todo esto para compartir ideas con amigos de la libertad. Ya he hablado del pasado, les dejo a mis colegas la oportunidad de hablar del presente y del futuro. Gracias. Hola, por tus ideas. Le recordamos al público conectado que pueden escribir sus preguntas que vayan surgiendo en el espacio de comentarios de esta publicación. Seguimos con Martín Krauss. Él estudió en la Universidad de Buenos Aires y luego obtuvo un doctorado en administración en la Universidad Católica de La Plata. Fue seleccionado para la beca Eisenhower Fellowships. Es profesor titular de Economía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor adjunto en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Es académico adjunto del Keiro Institute en Washington, D.C. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y estar hablando de la Montpeleran, que al igual que lo que contaba Nicolai, me genera a mí muchos recuerdos y muchos vínculos a la vez. Ya apenas recuerdo cuál fue la primera de las reuniones, pero lo cierto es que siempre me pareció muy interesante participar en ellas. Les cuento a quienes no son miembros, que la sociedad Montpeleran tiene un cierto número de miembros que pueden participar o no en esas reuniones y también pueden invitar a no miembros a participar. Así que normalmente cada una de ellas es un encuentro en el cual hay una buena cantidad de miembros de la sociedad y también de no miembros que son invitados a participar de ellas. Así que yo, de hecho, en las primeras efectivamente fue así como comencé a participar y a conocer a muchos de los amigos que ahí uno ha generado. Quisiera comentarles un poco cuál ha sido... La sociedad Montpeleran es, por un lado, una sociedad muy simple. Tiene una declaración de objetivos que firmaron los participantes en esa reunión fundacional, muy simple, muy breve y muy corta, simplemente expresando la preocupación que tenían los que estaban allí reunidos sobre el estado del mundo y en particular de las ideas liberales en ese momento. Pensemos en 1947, un par de años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde por un lado habíamos visto la destrucción de Europa y la caída de muchos de sus países en manos del totalitarismo nazi y fascista, por un lado, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, tendríamos el avance del comunismo, tomando y ocupando incluso prácticamente la mitad de los países de Europa. O sea, que se estaba en una situación en la cual las ideas del liberalismo clásico parecían haber sido olvidadas y perdidas. Y esa fue la motivación de Hayek en llamar e invitar a los que entendía eran los principales pensadores en estas ideas en el mundo para plantearles la necesidad de hacer algo al respecto. Y en este sentido, lo que aparece claro, y es una idea que compartían muchos de ellos y que la han expresado en sus distintas obras, tanto Hayek como Mises como Milton Friedman, ellos creían, obviamente, en la importancia y en el papel de las ideas. Es decir, en última instancia, suscribían a una famosa frase y cita tan antigua como proveniendo de David Hume, según la cual, en última instancia, el destino que recorren las sociedades está vinculado a las ideas y los valores que predominan en esa sociedad. Y Hume sostenía que esto ocurría, tanto sea en gobiernos militares o dictatoriales como en gobiernos libres y abiertos. Y creo que es en base a ese principio, entonces, que Hayek se propone juntar a este grupo y proponerles el compromiso de trabajar en conjunto en promover estas ideas con algún consenso muy básico que está expresado en un documento, que es una declaración de objetivos que se firmó en esa reunión. No la voy a leer ahora, pero la verdad que la pueden encontrar en la página web de la sociedad. Es muy breve, muy simple, y que establece y que plantea al principio la preocupación de los allí reunidos por el Estado, del mundo y de las ideas de la libertad individual, y la necesidad, entonces, de hacer algo al respecto. Nada más que eso, y un pequeño estatuto, digamos, es lo que rige las normas de esta sociedad que ha ido regularmente renovando a sus dirigentes y sumando nuevos miembros de los 20 que participaron en la reunión inicial, fue creciendo y ampliando, llegando a tener miembros en muchos países, en casi un gran número de los países del mundo, y en particular, voy a hacer mención ahora, en todo caso, a los países latinoamericanos. De a poco, digamos, las ideas o la estructura, la organización de la Montpelerant se fue extendiendo y quiero comentar brevemente cuáles fueron también sus frutos. Se fue extendiendo por América Latina y allí empezaron a participar algunos primeros miembros, en el caso de Guatemala, Manuel Muzo Ayau, obviamente, en otros, en el caso de mi país, Alberto Venegas Lynch, y así también de otros países latinoamericanos. Y lo más interesante de todo eso es que fue dando origen a la creación de organizaciones de distinto tipo, pero todas ellas generando un efecto multiplicador de estas ideas. Es decir, esto es lo que pasó, por ejemplo, con la iniciativa de Muzo Ayau de crear la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Lo mismo sucedió en la Argentina con la creación de una escuela de posgrado, que se llama S.A.D. Lo mismo ocurrió en Brasil con el Instituto Liberal, que es presente en varias ciudades de Brasil, y así sucesivamente con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y se fue extendiendo a distintos miembros y distintas organizaciones también en los países latinoamericanos. O sea que eso actuó, y no es que esté expresando aquí un pensamiento keynesiano, digamos, pero actuó como un efecto multiplicador de las ideas. Es decir, no solamente había miembros de la sociedad, sino que además esos miembros de la sociedad eran comprometidos, activos, y generaban a su vez organizaciones en sus países que multiplicaban el efecto de estas ideas, y de las cuales además fueron surgiendo nuevos miembros de la organización, entre los cuales yo me cuento. Además, todos ellos tenían una característica, digo, todos estos líderes latinoamericanos tenían además la característica de ser activos participantes en el debate de las ideas, y en forma regular los veíamos a todos ellos escribiendo en los diarios, participando en debates, en las radios, en la televisión. Siempre, por supuesto, en el ámbito de las ideas, conozco pocos de ellos que se hayan dedicado o en algún momento hayan participado activamente o directamente de la política. Creo que en general no, algún caso de pronto debe haber, pero en general no, casi todos se ocuparon más bien de actuar en el ámbito de las ideas, entendiendo que era la mejor contribución que se podía hacer. Obviamente que todas las contribuciones entiendo que son válidas y de alguna forma son aceptadas también. En la Montpellier ha habido miembros que han sido primeros ministros en sus países incluso, pero digamos que en general la mayoría de los miembros son intelectuales, académicos, y tanto sea se desempeñan como profesores en universidades en sus ciudades, o como conté antes, crearon y desarrollaron esas organizaciones. Eso me parece particularmente importante en el caso latinoamericano, porque, como les decía, esto permitió generar un número de organizaciones cuyo fin y objetivo coincide con el objetivo de la Montpellier, que es la defensa de los valores de la libertad y la responsabilidad individual, como Clinton señalaba, son los objetivos de la Universidad Francisco Marroquín. Así que así se ha extendido por todos los países de América Latina. Yo creo que hoy prácticamente debe haber miembros en todos ellos y hay organizaciones también que han sido el resultado y el fruto de esta actividad. Organizaciones que difieren en sus características, pueden ser universidades, pueden ser lo que llamamos normalmente think tanks o centros de investigación y de pensamiento, pueden ser centros simplemente de educación a nivel general y masivo y difusión de las ideas. Hay distinta variedad, depende de las características de aquel líder que haya organizado. Pero en general, digamos que se han extendido por toda la región y cumplen un papel importante. Así que yo creo que ahí es donde vemos los resultados de esta sociedad que, como hemos dicho, se sigue reuniendo regularmente y cuyas reuniones además sirven para crear ese efecto de red diríamos porque ahí nos encontramos y como Nicolai señaló no solamente encontramos ya viejos amigos sino que además empiezan a surgir todo tipo de iniciativas a través de los cuales se desarrollan después actividades en toda la región. Así que eso creo que es básicamente el avance y el desarrollo que tuvo esta sociedad en particular en relación a nuestra región. Creo que ha sido una contribución muy efectiva digamos para participar en este mundo de las ideas que volviendo a esa referencia de David Hume que señalé al principio es en definitiva lo que determina el rumbo que siguen nuestras sociedades. Allí estuvo muy activa desde su inicio de la Montpeleran y allí también ha logrado tener un impacto en nuestra región. Bueno, nada más entonces encantado después de escuchar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias Martín. Continuamos con nuestra charla. Es el momento de hablar un poquito más de la relación entre la UFM y la Montpeleran Society y para eso tenemos a una persona que personalmente es un amigo que precisamente conocí hace más de 20 años en una Montpeleran Society en Santiago de Chile que para mí siendo estudiante fue una experiencia que me marcó de por vida. Ramón Parellada él es empresario guatemalteco ingeniero químico industrial con un MBA especializado en finanzas. Director de Politec tesorero y fiduciario de la Universidad Francisco Marroquín director del Centro de Estudios Económicos y Sociales CES que dio origen a la universidad de la Red de Amigos de la Naturaleza y de Exploraciones sobre la Libertad programa copatrocinado por la UFM y el Libertismo. Ramón bienvenido y muchas gracias por su presencia en esta charla. Muchas gracias Clinton me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y va a ser un poco difícil poder agregar cosas nuevas sobre la Montpelerin a lo que ya dijo Nicolai y Martín pero efectivamente voy a tratar de enfocarme en algunos puntitos relacionados con la universidad. Nicolai habló de un libro muy importante que escribió Frédéric Hayek hace 77 años precisamente Camino de Servidumbre lo interesante de este libro es que ese libro tuvo una versión resumida que salió en la famosa revista de Red Reader's Digest y fue muy ampliamente conocida eso hizo que mucha gente se contagiara de ese temor hacia el socialismo hacia una sociedad donde terminaríamos siendo esclavos y empezaron a cuestionar todas las intervenciones gubernamentales centralizadas el socialismo sobre todo de hecho ese libro lo dedicó Frédéric Hayek a todos los socialistas del mundo entero y era la preocupación que tenía Hayek bueno en 1958 el doctor Manuel Ayau o muso como le decíamos regresó de Estados Unidos y Canadá a Guatemala allá después de haber culminado sus estudios y lo primero que vio había regresado unos un tiempito antes y lo que encontró fue que en Estados Unidos iba y buscaba trabajo y encontraba trabajo y le pagaban bien venía a Guatemala y no encontraba trabajo él ya era ingeniero y y y el trabajo que le daban no era bien remunerado y decía bueno y por qué estas diferencias y empezó a cuestionarse ustedes vieron un video al inicio de esta entrevista sobre los 50 primeros años de la universidad del por qué bueno ya él desde el centro desde el desde que vino él ya se estaba cuestionando por qué en Estados Unidos se paga más y aquí se paga menos por qué hay más riqueza en unos países y más pobreza en otros por qué Guatemala es pobre cómo podemos salir de esta situación cómo podemos generar riqueza cómo podemos ser más ricos con todas estas dudas y siendo humilde en intelectualmente hablando él era un gigante intelectual pero siendo humilde él dijo vamos a estudiar qué es lo que está pasando y fundemos un una organización un think tank para estudiar estos temas y ese es el centro de estudios económicos sociales que fue fundado en 1958 oficialmente ya legalmente en 1959 y se juntó con un grupo de amigos y empresarios para empezar a leer y estudiar y de tal cuenta que tuvo la suerte de asociarse o conocer gente de la Fundación para la Educación Económica que estaba en ese momento en Nueva York ahora está en Atlanta pero eso le permitió poder tener mucha relación con el mundo de personas que escribían sobre economía austríaca de la cual ya Nicolai mencionó algo y de la Escuela de Chicago con Milton Friedman y bueno en ese entonces empezaron a leer a Ludwig von Mises que no era nada fácil y leer otros textos también los de Hayek y tuvieron la suerte de traer a Guatemala invitar a algunos conferencistas muy famosos y entre ellos trajeron a Ludwig Ludwig Erhard que junto con Wilhelm Röck que se supone que fueron los que revolucionaron Alemania para hacer el famoso milagro económico alemán lo trajeron y dio unas conferencias incluso Manuel Ayau logró que la Universidad Rafael Landívar todavía no existía la Marroquín le diera un doctor honoris causa por parte de ellos por toda su contribución a la economía social de mercado o economía de bienestar interesante lo que era la Montpelheran porque poco a poco fueron conociendo ya la Montpelheran y Manuel Ayau llegó a meterse a ser miembro de la Montpelheran y ya tuvo más retroalimentación de grandes figuras de algunos premios Nobel con los que entabló una excelente amistad con Milton Friedman con Frederick Hayek ambos conductores honoríficos de la Universidad Marroquín pero que también vinieron a Guatemala y se quedaban en casa de Manuel Ayau porque tenían una muy buena amistad muy interesante que antes de fundar la universidad en el Centro de Estudios Económicos Sociales estaban cuestionando qué podían hacer para poder transmitir mejor estas ideas de la libertad ya en otros lugares estaban formando algunos centros de pensamiento algunas organizaciones como dijo Martín y Manuel Ayau pues lo que se acercó y se acercó un poco a las ideas de Hayek y Hayek le dijo muy claramente en una ocasión bueno funda una universidad me parece muy bien y Manuel Ayau le pregunté ¿cómo tienes que ser la universidad? no te pierdas de tu objetivo y que sea una universidad para la élite intelectual cuando dice élite intelectual se refiere a los más brillantes a los que tienen más capacidad de aprender y volver a replicar eso en la sociedad no económica incluso pues fundaron la universidad y que cualquiera que tuviera la capacidad de ingresar de ser admitido en la universidad que no se quedara sin estudiar y eso es una realidad en estos 50 años y va a ser una realidad por los próximos 50 años es parte del DNA de esta universidad pues la universidad se fundó con esas ideas ideas de la Montpelerin Milton Friedman en una entrevista destaca que uno de los frutos de la Montpelerin y uno de los ejemplos más notorios ha sido la universidad Francisco Marroquín bueno la universidad Marroquín se fundó en 1971 antes de haberla fundado los directores del CES pensaban crear un periódico pensaban que era una buena idea para poder transmitir las ideas de la libertad y se cuestionaron bueno y quienes vamos a escribir en el periódico los mismos de siempre y vamos a escribir las mismas cosas y quienes nos van a leer los mismos que leemos entonces no mejor y poco a poco fueron evolucionando hasta llegar a decidir que era mejor formar una universidad donde los graduados ya con más conocimiento con más estudios formales pudieran llegar a escribir en algunos periódicos pudieran ir a la radio a la televisión pudieran ir a las empresas privadas a los bancos al gobierno a todos lados y desde ahí desde donde fuera su especialidad poder transmitir estas ideas si es que eran honestamente intelectuales y las habían entendido bien desde entonces desde que se fundó la universidad la universidad ha sido parte de esta transmisión o difusión de ideas de personas en una sociedad libre de personas libres y responsables en la sociedad y la Montpeleran ha sido fundamental para este apoyo en ir creciendo muchos de los miembros de la Montpeleran han venido a dar conferencias a la universidad y ha permitido que precisamente las ideas de la libertad en cualquier rama en derecho en economía en psicología en arquitectura en todas las ramas que se nos puedan ocurrir en medicina en todos lados tengan mucho aporte y mucha difusión la universidad apenas está cumpliendo 50 años no me olvido de mi amigo que en paz descanse Giancarlo Ibargüen que decía él fue rector ya falleció pero él siempre decía la universidad es joven y 50 años no es nada para para lo que son los cambios que se pretenden en una sociedad 50 años significa como tener una olla de poporopos y de maíz y de repente sale un poporopo después sale otro empiezan a salir despacito pero va a llegar un momento donde esa olla va a empezar a reventar todos los poporopos y esto es esto es lo que esperamos esperamos que estas ideas se difundan más rápidamente con mayor consistencia a más gente hemos tenido la suerte de contar con con programas como este de exploraciones de la libertad donde nos ha permitido con Liberty Fund que es una fundación en Estados Unidos tener un contacto con muchas personas del mundo hispanoparlante no solo de Latinoamérica sino de gente que habla español fuera de Latinoamérica España y gente que habla español en otros países desarrollados y subdesarrollados y nos ha permitido poder transmitir estas ideas hoy en día el reto es una educación para la libertad que se vaya multiplicando en todas partes del mundo que se vayan fundando más universidades porque es verdad que los centros de pensamiento o estas organizaciones han tenido un rol muy importante en la sociedad pero una universidad tiene un rol en largo plazo en mediano y largo plazo un rol donde la gente sale muy bien formada y puede sostener un debate en cualquier área con cualquier socialista o con cualquier comunista un debate de altura y bueno tanto así que un famoso columnista y socialista y pensador que tuvo Guatemala le decía a Manuel Ayau ustedes no lo vimos venir pero ustedes sí que fueron inteligentes porque lo que hicieron es preparar muy bien a su gente y nosotros nos hemos dormido del otro lado esa es la idea de la universidad esa es la idea de Hayek esa es la idea de los miembros de la Montpelerán que han apoyado a la universidad tratar de que las ideas de la libertad se difundan pero con fundamentos sólidos con evidencia y eso es lo que se ha hecho desde el momento y queda mucho por hacer nos esperan otros 50 años de muchos cuestionamientos de mucha discusión y de mucho avance sí ahora las ideas contrarias a la libertad vienen de muchos colores y el libro de camino de servidumbre de Hayek está más vivo que nunca porque ahora tenemos unos dictadores un dictador como el de Nicaragua que es un dictador socialista un mercantilista tenemos Venezuela también cooptada por gente que son de izquierda y que se aprovechan de todo el pueblo los esclaviza tenemos una Cuba que no ha terminado de liberarse y bueno pues esperamos que que esto ayude a revertir esas situaciones yo dejo hasta acá es la importancia de la Montpelleran ha sido fundamental para la universidad tenemos una alameda a la que le llamamos Montpelleran y bueno Martín mencionó o creo que no sé si fue Martín o Nicolai que originalmente le querían poner el nombre del salón Acton Tocqueville de Acton Tocqueville y de la sociedad pero por cuestiones de religión y algunos que sí otros que no pues buscaron un nombre más neutro y nosotros sí tenemos un salón que se llama Acton Tocqueville tenemos también un auditorio que se llama Milton Friedman y una terraza que se llama Rose Friedman tenemos un auditorio que se llama Frederick Hayek y la biblioteca Ludwig von Mises también una plaza que se llama Alan Smith y así tenemos y hemos nombrado bueno una sala de vistas que se llama Frederick Bastiat en fin tenemos una serie de reconocimientos a todos aquellos que defiendan la libertad aunque existan estas pequeñas diferencias que son normales en que es un abanico de posibilidades entre aquellos que defienden la libertad pero que consideran un rol más grande o menor del gobierno así que los dejo con estas ideas muchas gracias Ramón por su intervención ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas vamos a tener tengo aquí la primera para todos para el que quiera contestar la primera y nos preguntan ¿es paralela la crisis social la amenaza a la libertad hoy en día después de la crisis de la expansión de los estados que se ha dado en denominar COVID a la que enfrentaba el mundo de la posguerra en 1947 creemos que es paralela es peor es menos visible pero igualmente peligrosa para cualquiera de los tres que quiera contestarlo o los tres bueno quieres que haga algún breve comentario sobre eso yo diría que que está en lo ocurrido ahora está en otro nivel es cierto que la crisis de la pandemia del COVID ha dado como origen un crecimiento del papel y los roles de los gobiernos en nuestras sociedades pero creo que hay que tener en cuenta que en el año 47 de lo que estabas hablando y los años posteriores que se vivieron en ese periodo eran años en las cuales había dos potencias apuntándose con con armas nucleares que en cualquier momento podrían haber generado el desastre y el caos y el fin de la vida en este planeta así que me parece que en ese sentido la situación era más comprometida en ese entonces y de hecho tiene algo que ver también con esta discusión de las ideas que la sociedad ha planteado porque si si te pones a ver el mundo hoy en comparación con lo que era el mundo en el año 47 lo cierto es que podemos señalar que ha habido en ese sentido grandes avances todos los todos los o la gran mayoría de los proyectos socialistas y comunistas han colapsado quedan los que fueron mencionados ahora nada más que de la Coría del Norte pero después miren lo que lo que ha ocurrido en Europa o es decir todo eso se vino abajo y lo cual ha sido un gran triunfo digamos para las ideas de la libertad así que creo que en esa en esa comparación ese momento era mucho más angustiante de lo que de lo que es ahora aunque todavía obviamente hay frentes abiertos en los cuales hay que discutir estos temas ¿no? Muchas gracias Martín no sé si Nicolás o Ramón quisieran comentar algo en esa pregunta pasamos a la siguiente un pequeño comentario sí a ver estoy de acuerdo con Martín sobre la regla general hay un dicho en inglés don't let a crisis go to waste hay que aprovechar la oportunidad cuando hay una crisis un paralelo entre 1947 y el día de hoy es que podemos hablar del papel del Estado por ejemplo yo por amigo de la libertad estoy de acuerdo estoy de acuerdo que el Estado tiene un papel que jugar en la salud pública Mises está de acuerdo conmigo por ejemplo pero aprovecharon a través del mundo los políticos esta crisis sanitaria para imponer un montón de intervenciones económicas tuvimos lo mismo después de 1947 había una crisis después de la guerra y aprovecharon la oportunidad para imponer el Estado de Bienestar en Inglaterra construir más el Estado de Bienestar en Francia y Alemania fue un desastre durante algunos años después de 1947 antes del milagro económico de lo cual Martín ha hablado pero cambió cuando cuando cambiaron las políticas las políticas públicas a favor de la libertad bajo miembros de la sociedad Montelma entonces tenemos un papel intelectual muy importante que jugar en esta situación Gracias Nicolai Ramón quisiera añadir algo Sí tal vez decir que el mundo salía de una guerra había algo real algo concreto había que recuperarse y había muchas ideas Alemania demostró el camino con miembros de la Montpeleran dejando más libertad inmediatamente los mercados empezaron a llenarse los mercados donde había escasez y los precios empezaron a funcionar dejaron libres los precios contrario a lo que eran las medidas que se habían impuesto a Alemania porque Ludwig Gerhard y Wilhelm Roque estaban no le hacían mucho caso a las medidas que se les habían impuesto y gracias a eso es que lograron salir adelante hoy en día se cerraron las economías se violaron los derechos individuales en base a especulaciones en base a información que no se conocía del todo el famoso principio de precaución o precautorio pues se aplicó de una manera irracional y exagerada porque no no se había tanta información si a favor o no y hoy en día estamos meses después entendiendo que países que no cerraron como lo hizo algunos otros países pues no tuvieron tanta crisis como los que si cerraron porque la gente no solamente sufrió de la enfermedad sino que sufrió de los ingresos económicos y de otras razones ¿verdad? pero el tema va a ser cómo regresar a esos sistemas de menos intervención recordemos que el crecimiento económico y la libertad que van de la mano hay una correlación muy fuerte entre crecimiento económico y libertad y nosotros necesitamos tener más crecimiento económico para poder crear más riqueza y sacar la gente de la pobreza muchas gracias Ramón tengo una pregunta relacionada a lo que estábamos hablando y nos dicen ¿no es China una amenaza real para la libertad y un régimen totalitario? De nuevo bueno creo que efectivamente China tiene el gobierno chino tiene una vocación de ser una potencia que juegue fuerte a nivel internacional hace que en ese sentido obviamente creo que sí que plantea un desafío y una amenaza porque es una potencia que si tuviera la posibilidad de determinar cuál es el orden mundial no sería un orden necesariamente liberal o de respeto por lo menos a las libertades y a los derechos de los individuos en las naciones ¿no? o sea que en ese sentido es preocupante al mismo tiempo también es cierto que ese es un país curiosamente que que ha alcanzado esta posición debido a los avances que hizo hacia ciertas instituciones de mercado es decir a reconocer la propiedad privada a reconocer la existencia de empresas privadas a crear zonas económicas exclusivas donde las condiciones eran más competitivas que en muchos países capitalistas y eso fue lo que generó el enorme boom económico de China que hoy la convierte en este poder pero lo cierto es que el monopolio del poder político en manos del partido comunista genera una una potencia digamos que en ese sentido es peligrosa de que de que ocupe un lugar determinante en el orden mundial gracias Martín Nicolai o Ramón quisieran añadir algo a esta pasamos a otra entonces nos preguntan ¿cuál creen ustedes dentro de los miembros que ya nos contó Nicolai que hay muchos premios nobles en la Montpelerand tenemos a Friedman a Becker a Hayek a Bernard Smith nos faltó señalar uno Vargas Llosa que es el creo que es el más reciente nos preguntan ¿cuál creen ustedes que es el miembro más influyente a nivel mundial de la Montpelerand Society y en la UFM? difícil decirlo y yo estoy en mi caso nombro a los dos yo creo que tanto Hayek como Friedman son los son los más influyentes al nivel global efectivamente estoy de acuerdo Hayek y Friedman también al nivel local hubo algunos como Jacques Reuf no es tan conocido pero él era el gobernador del Banco Central francés y asesor económico del presidente Charles de Gaulle en los años 50 él apoyó a un cierto desarrollo en Francia no es total porque todavía esta mentalidad de socialismo en Francia pero hubo un crecimiento económico muy importante hay otros al nivel nacional fundadores de think tanks etcétera de los cuales habló ya Martín pero efectivamente estoy de acuerdo con estos dos o tres Friedman Hayek yo estoy de acuerdo a mí me gusta mucho Hayek por su defensa tan contundente de la libertad Friedman también por su elocuencia para explicar temas de la libertad pero no podemos dejar a uno sin otros porque cada uno se fue especializando en algún área no mencionamos a Bucana que se dedicó a estudiar las relaciones de los seres humanos trabajando en gobierno en opción pública y así hay cada uno haciendo trabajos muy particulares muy especializados pero tal vez Hayek fue el que tenía un liderazgo sobre el tema de la defensa de la libertad en cuanto a premios Nobel y en cuanto a doctores honoris causa de la universidad ese me gusta mucho y bueno también coincido que Mises Ludwig von Mises ha sido un profesor de economía impecable verdad que sigue siendo estudiado y dejando tanto que conocer por todo el mundo pero él también tenía como todos los demás sus limitaciones y otros profesores han venido a complementar esos trabajos Muchas gracias Ramón Otros miembros que son honoris causa de la UFM y que no son premios Nobel porque son destacados por ejemplo Robert Barro que en su teoría de crecimiento económico miembro de la Montpeleran Society Israel Kirchner citó a su teoría del emprendimiento aunque no sea premio Nobel ha sido doctor honoris causa y miembro Montpeleran A ver pasemos a otra pregunta en 1947 parece ser que los enemigos de la sociedad eran muy claros ¿no? lo que quedaba del fascismo de Mussolini lo que quedaba del fascismo digamos las vertientes que pueden haber derivado y el comunismo ¿no? muy claro hoy en día ¿quiénes son los enemigos a los que se enfrenta la libertad? digamos no está tan claro o si está tan claro como un previo a las discusiones que tendremos seguramente en la reunión de la Montpeleran Society en unos días aquí en Guatemala el problema el problema pienso es que la situación no era tan clara ni tampoco los enemigos en el 47 porque efectivamente había el comunismo y el fascismo pero había también el socialismo adentro de las democracias occidentales adentro de los países libres y pienso que tenemos el mismo problema ahora no hay un Hitler no hay un Stalin contra quien enfrentarse si no hay un gobierno intervencionista que sea en Guatemala o Estados Unidos o pobre Argentina hay estos problemas del postmodernismo en Estados Unidos del relativismo de los ataques al proyecto de las luces de la modernidad entonces en los dos casos es muy difícil ver efectivamente quién es el enemigo y dónde empezar la lucha muchas gracias Nicolai Martín Ramón Sí yo creo que hay sobre todo ideas que se van difundiendo y predominando más que organizaciones o líderes como tales pero por ejemplo toda esta llamada cancel culture la cultura de la cancelación y de denigrar a ciertas opiniones como si no tuvieran la posibilidad o el derecho de ser expresadas me parece que eso es un elemento que precisamente lo señala curiosamente la declaración fundacional de la Montpellier señala eso también como un problema en ese entonces que ahora lo vemos volver a aparecer y después el resto por supuesto es ese gran yo diría que a nivel global se confrontan digamos dos ideas o dos valores centrales uno es el valor de la libertad que está claramente expresado en la Montpellier y otro es el valor de la igualdad de aquellos que sostienen como valor fundamental para la sociedad la igualdad pero no la igualdad de trato como la consideramos nosotros porque nosotros también creemos en la igualdad pero creemos en que en la igualdad de todos ante la ley digamos de lo que se trata es un concepto de igualdad que es igualdad de resultados ¿cierto? lo cual lleva a proponer todo tipo de políticas intervencionistas y distributivas y creo que ese es el foco principal porque predomina ha generado el crecimiento del tamaño de todos los estados en occidente sobre todo y en el mundo de la presión fiscal etcétera y parece algo que en buena medida fuera intocable en este momento ¿no? me parece eso como como los los problemas centrales gracias Martín Ramón quisiera añadir algo si yo quería recordar hablando de este tema de de la desigualdad recuerdo una conferencia de José Piñera otro miembro de de la Montpeleran donde decía que la gente muere de pobreza no de desigualdad y el profesor doctor James Warney que estuvo trabajando durante muchos años en el índice de libertad económica del Fraser Institute así como el Heritage Foundation con el Wall Street Journal coinciden en que por primera vez desde el surgimiento del crecimiento económico sostenible aproximadamente hace 200 años la desigualdad del ingreso a nivel mundial ha caído y la pobreza se ha reducido a un nivel históricamente más bajo ahora a qué voy con estos temas que lo mismo pasa con temas de del cambio climático calentamiento global como le llaman hay muchas situaciones que se repiten sin buscar la evidencia y hay que ir a la evidencia y la evidencia nos puede corregir mucho de estas de estas palacias que se están repitiendo una y otra vez en el en el mundo entero cada vez la gente dice que muere más gente por los desastres naturales por las sequías por los incendios y es el contrario cada vez muere menos gente cada vez es afectada menos gente y esto es evidencia esto no es ideología lo mismo con la desigualdad pues lo que queremos es mayor prosperidad mayor bienestar para las personas y no esta esta igualdad económica sino que cada quien tenga más posibilidades todos estos son enemigos que lo que buscan los socialistas es mayor redistribución mayor control centralizado y precisamente es lo que Hayek trataba de contrarrestar en su libro Camino de Servidumbre y las ideas de Lamont Pelerand tratar de difundir que uno de los principios más importantes del ser humano como un fin en sí mismo es la libertad y no es un medio sino es un fin en sí mismo gracias Ramón tenemos un comentario de Marcela Porta que nos dice gracias a Lamont Pelerand Society al CES a la UFM y a ustedes cuatro muchas gracias son inspiración para seguir luchando por la libertad y tenemos una pregunta de Mario Echeverría que nos pregunta desde Facebook ¿cuál creen será el impacto de la crisis actual de logística en el entorno económico regional? ¿generará recesión? Bueno ahí le dejo eso a Ramón que es de la región precisamente y es quien puede contestar tal cosa no yo creo que no va a causar recesión toda esta logística lo que está causando es incrementos en precios y el que tiene más urgencia de los productos los va a pagar más caros y los va a recibir pronto el mercado sin mayor intervención va a resolver el problema de falta de choferes de contenedores de todo el tema yo siento que va va a pasar unos meses posiblemente hasta mediados del otro año que se resuelva todo es cuestión de que se ajusten todos los factores al nuevo sistema de logística y cuando ya se recordemos que con la pandemia se paró se paralizó todo y ahora pues está todo el mundo demandando hay un crecimiento económico fuerte en casi todos los países del mundo más que eso me preocupa la inflación que pueda ocurrir de parte del exceso de emisión monetaria que ha habido en los países pero tampoco lo vamos a ver en el corto plazo debido a este impulso que tiene la economía recientemente Muchas gracias Ramón vamos a pasar creo que a nuestra última pregunta porque se nos acaba el tiempo nos pregunta también Pedro Martínez desde Facebook dice ¿cómo contrarrestar un ataque fuquista que honestamente no entiendo eso al estilo de Sendero Luminoso por lo cual entiendo que es una amenaza terrorista es decir ¿qué estrategia se puede utilizar para defenderse? entiendo digamos del terrorismo digamos tipo Sendero Luminoso que era ideológico a la vez No entendí bien la pregunta pero tal vez Martín la entendió mejor No, creo que está preguntando como un tema que sí es interesante es como una sociedad libre en todo caso hace frente a la amenaza de un ataque terrorista 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 exacto y bueno creo que efectivamente no es el camino de hacerlo y no soluciona hacerlo precisamente derogar o avasallar las libertades individuales en las cuales está formada esas sociedades que son centralmente las que reciben los ataques y bueno obviamente que tienen sus formas de defenderse porque tienen sus estructuras de defensa y de seguridad pero no es el camino andar pisoteando las libertades que han logrado conseguir y tener muy bien muchísimas gracias gracias a los tres en nombre del centro Henry Haslid agradecemos la participación y estamos listos para las próximas conferencias que tendremos en esta plataforma esperamos volver a encontrarnos en el 2022 para seguir la conversación de libertad y responsabilidad que caracteriza al centro Henry Haslid de nuevo muchas gracias por su presencia muchas gracias queridos amigos nos vemos pronto gracias nos vemos un placer muchas gracias hasta luego nos vemos adiós